Bueno, pues yo lo cosería con hilo a lo que acabamos de mencionar y a lo que acaba de decir Sabino en referencia a lo que ocurrió ayer en el funeral de Estado de Suárez. Hoy en día, y siendo ya 2014 y en pleno siglo XXI, estamos asistiendo a episodios de persecución política en Estado puro. A Sierra Raiz va a tener que comparecer mañana en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por realizar un análisis político histórico justamente sobre aquella época llamada transición, que no lo fue tal en nuestra opinión. Y por esas declaraciones hechas en el contexto de una charla aquí mismo en Bilbao, se va a ver sentado delante de un juez. ¿Eso dónde se ha visto? Pues eso se ha visto y se sigue viendo aquí, en este estado de Rouco-Varela y en este estado en el que las instancias judiciales también practican la persecución de ideas políticas. En grado altísimo, pues bueno, pues muchos de nuestros compañeros de militancia política están encarcelados hoy en día, ¿no? O en grado, bueno, pues de más baja intensidad, como puede ser, llamarte a declarar y molestar en tu labor diaria política, ¿no? Y bueno, pues siempre tener que andar con mucho cuidado de qué se puede decir y qué no se puede decir. Y lo que revela es la falta de libertad de expresión, una cuestión básica en toda democracia. ¡Gracias!